Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, lo que nos hablan. ¿Cómo está esta situación? Piensa en tu personita especial, pasado, presente, futuro. Vamos a ver futuro porque puede ser alguien que estés conociendo y quiere saber qué onda. Puede ser que a lo mejor no tengas a nadie y quiere saber qué hay para ti. Eso lo vamos a ver con las cartas de los solteros, que las vamos a ver ahora dentro de poco. Y también vamos a ver qué sucede o qué hay contigo en una relación ahorita actual. A ver cómo está la situación. Puede ser que tengas alguna duda por allí y quieras ver qué sucede. Entonces, con mucho cariño, amor y respeto, vamos a ver lo que nos hablan las cartas en este momento. Entonces, vamos y cortamos y vamos a ver cuál será la trama entonces en todo esto. Primero que nada, la trama. Cariño, amor y respeto para toda mi gente. Vamos. Uy, yay, yay. Mira, podrá salir el sol o no, pero lo que no va a poder ser y lo que va a poder ser inevitable es el hecho de que esta persona necesite hablar contigo. Aquí estamos viendo que esta persona está como preparando un discurso para hablar contigo. Esto no se queda así. Sea lo que sea, esté sucediendo lo que esté sucediendo. Si es un pasado, ponle tú, que ya ustedes no están, que ya ustedes no están juntos. Esta persona está tomando la decisión o tiene en su mente, en su ADN ahorita, en su energía, el hecho de querer venir a hablar contigo. Necesita, yo diría que en todo caso, clarificar muchas cosas. Quizás necesita verificar muchas cosas contigo. Es posible que en esta conversada que tiene o que tiene pendiente contigo, quiera también saber qué sientes tú todavía por esa persona o esa misma persona quiere hacerse una auto evaluación contigo y ver realmente qué siente al verte, al estar en frente de ti. Así que es alguien que definitivo y esto no vas a poder evitarlo, sabes, esto no lo vas a poder evitar esta conversación que tiene contigo, que tú le vayas a decir yo no quiero hablar contigo. Ya eso sería otra cosa, no que tú de repente le tranques la comunicación o que a lo mejor tú lo tengas ahorita en un contacto cero. No lo sé, lo cierto es que esta persona necesita y es importante, es imprescindible, es urgente que esta persona venga a hablar contigo. Vamos a ver ahora aquí la carta, la tirada de la espiga. Oh, la, la, qué maravilla. Mira, pues, qué deseos tan grandes tiene esta persona para contigo, sabes? Qué deseos tiene? Es una persona que no para de pensarte y de desearte con todo su ardor y yo creo que justamente por eso es este deseo que tiene esta persona que te lo están diciendo acá como consejo o advertencia o dándote la noticia. Es lo que le está impulsando a esta persona venir a querer hablar contigo, pero mira su corazón como está. El corazón le está diciendo que esta persona lo tiene más que claro. Sabe a quién tiene que querer y a quién no. Si ha estado en alguna otra relación o en el supuesto negado de que esta persona esté en otra relación, lo tiene súper, 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 súper claro qué es lo que quiere. Aquí hay dos manos. Una es la tuya, otra es la mano de la otra persona y esta persona está en la disposición de dar lo que le tiene que dar a la persona que realmente ha escogido. Y aquí se ve que ya tiene una decisión tomada. Mira el sol en su mente como está cada día que pasa, cada día que pasa lo tiene más y más que claro qué es lo que quiere. El sol ha salido para esa persona. El sol está radiante para esa persona y sabe que aquí no hay duda, que el sol está saliendo y que lo tiene muy claro. Aquí no hay oscuridad que valga. Aquí no hay luna que valga y que opaque esto. Aquí no hay noches. Aquí hay es sol radiante en la mente de esa persona. ¿Cómo está el camino para que esto se pueda dar? Pues mira, el camino se está despejando. ¿Y sabes por qué? Porque esta persona se está desbloqueando. Está desbloqueada. Se está desbloqueando. Yo diría y en cualquier momento puede estar apareciendo para hablar contigo, pero es porque no aguanta más. Está que no puede. Está que se muerde los labios por besarte, por estar contigo, por acariciarte, por tener una noche de pasión. Así sea una noche loca. Así sea estar bajo tú, bajo las cobijas contigo, aunque sea una noche más. Pero lo que quieres es estar en tu cama de nuevo. Así de guanta lo digo. Aquí yo veo como resultado semifinal, y no será para todos, será para aquellos que realmente así lo sientan, que como que hay un cambio de ciclo que se está produciendo porque no queda más remedio. Es como que yo no sé, yo no quiero bajarle la moral a ese ex, pero pareciera ser como que muchos de ustedes han cerrado ya las compuertas y han tenido que avanzar y pasar página y cerrar el libro, pasarle llave a ese libro y quemarlo inclusive, porque no quedó más remedio. ¿Entiendes? O sea, porque las circunstancias así lo dieron. Entonces ahora, mientras más tú estás en silencio, mientras tú estás más pasando esas páginas para pasar ya ese libro, para cerrar ese libro, más esta persona te está deseando y quiere tener de nuevo una conversación contigo. Definitivamente, lo que aquí estoy diciéndote o te quiero decir es que tu silencio, tu distancia, es lo que va a ser la diferencia acá. Deja que lo piense, déjalo que crea que realmente te ha perdido para que respete. Así que te lo digo, sí, señor. Así que, esta, este, digamos, esta cambio de ciclo que tú estás haciendo o que se está haciendo de una manera obligatoria ha sido producto de todas esas situaciones que se sucedieron y eso ahora esta persona lo va a estar viendo. ahora esta persona se va a estar dando cuenta de eso y de muchísimas cosas más. Así que, yo te invito a que esta, esta persona realmente empiece a sentir que te ha perdido y que ahora sienta que eres tú su única y exclusiva prioridad. se va a estar desbloqueando, claro está. Está dándose cuenta realmente a quién tiene que querer, claro está. Lo tiene bien, pero bien claro, claro está. Pero eso tiene que ser también por tu actitud, por la actitud que tú tengas. No le des importancia, sino la que se merece, entre comillas. deja que sienta que te está perdiendo, deja que sienta que te vale madre todo esto, que sienta que si viene a hablar contigo tú le des largas, que no le digas todavía espérate, ya va, ahorita no tengo tiempo, yo te llamo, no me llames después para que sienta que realmente eso duele, todo lo que pasó y vas a ver todo lo que puedes estar consiguiendo. Es preferible que esta persona sienta que le has soltado a esperar y sentir que tú le tienes ahí retenido, porque ahí es donde vamos a ver los resultados. Vamos a ver entonces qué otra cosa más te quieren decir las cartas en este momento para contigo, qué otra cosa te quieren decir estos oráculos, pues vamos a ver qué más te hablan. qué maravilla, qué increíble esto. Vamos a ver. Ahora sabrás por qué no te busca. Claro, esta persona no te buscaba porque estaba haciendo largas, porque estaba en otra relación, porque probablemente estaba tratando de ver qué era lo que sentía, porque estaba desbloqueada totalmente, porque no lo tenía muy claro, pero ahora sí que lo está teniendo más claro. Así que tú no te preocupes, quédate donde estás, no te muevas para nada. Vamos a ver qué más te dicen aquí las cartas. esta, esta por ejemplo. Terminemos ya, pero con este enojo. Te está pidiendo que ya dejes lo que estás haciendo, que tú quieres hacer como un cambio de ciclo, no quieres hablarle, no quieres nada. Esta persona se está desesperando por ese enojo que tienes, pero tú mantente como te dije, para que veas los resultados más adelante. oígase, el que quiere celeste, que le cueste. Si esta persona quiere estar contigo, va a tener que luchar para venir a buscarte. Se lo buscó ahora que le cueste. Vamos a ver ahora entonces cómo están las cartas con respecto a los solteros. Vamos a ver lo que nos dicen los solteritos aquí en este momento, que nos tienen que hablar, cómo está toda la situación, que nos dicen aquí rodeados o con tantas cartas, tantos decks que tengo acá. Vamos a ver entonces, quiero presumir todos mis decks que tengo, mi colección, y vamos a ver entonces lo que nos dicen nuestros guías con respecto a los solteros. Voy a sacar tres cartas. Se lo buscó, ay, te lo dije ahorita, ¿no? Se lo buscó, te costó liberarte, pero lo conseguiste. Puede ser que para ti venga un nuevo amor. Puede ser que esto sea la continuación, de lo que estamos hablando con esta lectura. Podría ser, se lo buscó, te costó liberarte, pero lo conseguiste y viene para ti un nuevo amor. ¿Cuándo va a venir ese nuevo amor? Cuando definitivamente tú saques de tu vida a esa persona definitivamente de tu corazón. Otra carta más, a ver qué más te dicen. Te admira más de lo que te imaginas. Esto es para aquellas personas que ya están conociendo a alguien. un amigo, una amiga, una persona conocida, un compañero de trabajo, una persona que estás apenas conociendo, una persona que te presentaron, una persona que conociste en una fiesta, en lo que sea. Es una persona que te está admirando más de lo que te imaginas. pero esa admiración que es gratis, no, es una admiración que tú has sembrado en ti mismo o en ti misma para que la gente te vea con admiración y con respeto sobre todo. una última carta. Alguien está interesado en ti. Ay, 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 Mira pues, mira esto. Esta persona que está interesada en ti te está admirando más de lo que te imaginas. Pero te repito de nuevo, ¿cómo te está admirando? ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Es cierto, te lo mereces, te lo has ganado, pero es por tu actuación y es por tu conducta. Por eso es que te están admirando tanto y está tan interesada esta persona en ti. Vamos a ver cinco letras que pueden estar aquí. Voy a sacarlas aquí. Ya las tengo aquí. Y vamos, la primera letra sería la N. Vamos a ver la letra N. Puede ser acá la letra S. Otra más la B. Otra la I. Y se me salieron seis, las voy a agarrar las seis. La E y la F. ¿Ok? Aquí pueden ser una de esas seis letras. La N, la S, la E, la B, la I y la F. Ok. Entonces, dicho esto, ahora vamos con el mensaje que viene del oráculo mágico. Es para hacer una pregunta, pero no te voy a pedir que hagas una pregunta, sencillamente lo que me digan mis guías a dónde me voy a meter. Aquí. Mira lo que te dicen. escucha los mensajes que el universo te envía a través de señales y sincronicidades. Muchas veces uno está pidiéndole a Dios o pidiéndole al universo o pidiéndole a sus seres guías que le den una señal, pero uno no la escucha ni las ve porque se distraen otras cosas. Cuando tú pides una señal, cuando tú pides que por favor te ayuden a resolver algo, que te den una señal, hay que estar muy pendiente porque cualquier señal puede ser la respuesta. No es que te van a venir a decir, a tocarte el hombro y a decirte mira, es esto y esto. No. Te lo dicen a través de un sueño, te lo pueden decir a través de una pancarta, de una propaganda, de una canción, de algo que te consigas en la calle, de lo que fuere. Te lo digo por experiencia. Todo lo que yo le he pedido a mis seres guías me lo han mandado así, viendo alguna pancarta, alguna propaganda, alguna letra en especial y automáticamente lo que sí le tienes que pedir a tu ser guía es que te ayude a canalizar esto, que te ayude a que tú lo puedas entender, que te ayude y que te abra el sentido para que tú puedas tomar esta señal, que la puedas ver. ¿Estamos claros? Escucha los mensajes que el universo te envía a través de las señales y sincronicidades. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a ver ahora entonces los números. Vamos a ver los números, cómo están todos. Ya te voy a explicar cómo los puedes buscar en Google o en YouTube. ¿Qué número puede? ¿Qué número? Vamos a interpretarlos, después. Puedes jugar si quieres porque yo no sé si en tu país hay la posibilidad de jugar números, no lo sé. Si no eres jugador, qué bueno. Si eres jugador, bueno, ni modo. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen. Empiezo el 14. Mira, mira esto. Mira esto. Ya esto te está diciendo algo. El 21. El 26. El 35. Y el 15. Fíjate, ¿no? Aquí estoy notando dos cosas importantes. La primera. Salió el 14 y el 41. Al revés. Quiere decir que tú tienes que guiarte quizás por el para deber o de buscar el significado del 14 y del 41. Pero también te digo que el número uno está presente todo el tiempo acá. ¿Ok? Fíjate, el número uno está presente aquí en el 15, en el 21, en el 41 y en el 14. Salió cuatro veces el número uno y está acompañado por el cuatro. entonces búscate el 14, el 41 y de paso el número uno. Así que ahí búscalo a ver qué te dicen que si realmente estás interesado en saber lo que significan los números a ver qué mensaje más te pueden estar mandando acá. Así que ahí te dejo pues con esa lecturita no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye-bye. Bye-bye.